hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar que rico que me pueden acompañar hoy quiero compartir con ustedes como yo hago mi rapidito de limpieza recuerden que yo limpio mi casa una vez por semana pero entre limpieza y limpieza me gusta darle un mantenimiento una manito de gato como dirían unos por ahí una limpieza por donde pasa la suegra así que estoy aquí para compartir mis truquitos para animarlos y motivarlos así que vamos a comenzar bueno amigos algo que si hacemos todos los días extender nuestras camas es una manera rápida de ordenar aunque no tengas así como muy ordenado ni muy limpio si tiendes la cama se ve inmediatamente más ordenada la habitación yo creo que el orden va tomado de la mano de la limpieza pero la limpieza tiene que ser una vez cada 15 cada ocho días dependiendo de los miembros de la familia pero el orden si debería de ser de todos los días y ya se verá limpia aunque no lo esté aquí en la cocina de igual manera que en la habitación si los platos y todo está lavado y guardado aunque la cocina no esté así como muy limpia si tienes recogido los platos a mí me gusta tener también los electrodomésticos guardados o al menos que les tengas algún lugar o algún rinconcito entonces ya pues se va a ver mucho mejor a mí me encanta mantener todo así como guardadito que todo esté despejado para que se vea bonito y aparte estas limpiezas van a ser mucho más fácil y rápidas así que aquí en la cocina no más es lavar los platos yo uso el lavavajillas para que se escurran porque uso el lavavajillas solamente una vez a la semana y aquí para el lado de la estufa solamente le voy a poner un poquitico de jabón de cocina y le voy a restregar con la esponja y listo no más no le voy a hacer con la crema pulidora ni nada de eso y ya uso un pañito de microfibra y en la botellita tengo vinagre jabón con agua y solamente se la paso así todo alrededor en la cocina pero no muy profundo solamente por los laditos por encima sin estar moviendo tanta cosa aquí en este lado amigos estamos haciendo un rompecabezas así que esto ni lo voy a tocar voy a empezar a sacudir solamente por los laditos y a mover las sillas no más aquí les quiero enseñar este palito que él se mueve casi 360 grados él tiene como si fuera un tenedor en la punta y también lo puedes agrandar es bastante larguito tiene tres partes y las puedes abrir o las puedes cerrar en realidad es un soporte para un plumero pero este plumero es muy diferente porque es desechable entonces éste se pone ahí en la parte de la punta del palito muy fácil y tiene estática lo que atrae toda la mugre viene así en esta cajita y viene con el palito y también trae todos los partecitas para sacudir los plumeros y es súper fácil de usar y a mí me encanta porque puedo extenderlo para limpiar las partes altas para sacudir los ventiladores y lo que más me gusta es que no es como un plumero normal porque el plumero normal usualmente tú sacudes y esparce toda la mugre por todo el aire este no éste queda atrapada lo que es el polvito ahí mismo claro si hay partículas más grandes en las mesitas pues ya caerán al piso y ya pasarás tú lo limpiarás pero queda todo el polvo que es lo que más queremos que es lo que más se forma a diario yo al final se los voy a enseñar para que veas cuánta mugre recogió estos tipos de sacudidor son hechos de material reciclable e incluso tú puedes ponerlos en la lavadora lavarlos y reusarlos yo les aconsejo amigos que trabajen como en factoría quiere decir que primero hagan toda la recogida de su casa el orden o lo que tengan que hacer después sacudan toda la casa después van a pasar ya así tienen que pasar aspiradoras tienen que barrer pero háganlo todo así porque a la final amigos y se los garantizo va a ser en menos tiempo mucho más rápido y va a ser más fácil para ti ahora quiero amigos enseñarles para las personas que no conocen este palito se llama swiffer es de la misma marca del que les mostré anteriormente y este palito es como para barrer entonces vienen tres partes es de aluminio la parte de abajo es de plástico y tiene cuatro huequitos en la parte de arriba trae un pañito como de tela pero esta tela también tiene como estática esta telita se a esta telita se le pega la basura se le pega el mugre entonces es muy fácil de pasarla por toda la casa y recoger y también tiene un movimiento así que lo puede uno meter debajo de los muebles a mí me encanta estos swiffer vienen en una cajita los venden en walmart en target bueno en todos los supermercados y trae el palito y trae también el pañito y como es una limpieza rapidita no levanto las alfombras ni les paso aspiradora solamente lo hago por los laditos este swiffer para barrer también es eco friendly o sea que es hecho con productos ecológicos y a veces si sale basurita como más grande o más pesada que el pañito de tela no lo alcanza como a levantar a recoger así que yo la montonó así en un ladito en una esquina ahorita les voy a enseñar el pañito cómo es que está quedando porque si recoge bastante polvo mira aquí lo voy quiero abrir para que ustedes vean la parte que está limpia y la otra parte mira y lo bueno de estos pañitos es que los puedes voltear y usar por el otro lado entonces lo que hago es con un papelito de papel toalla mojado recojo todo lo que haya quedado ahí aunque esta es una limpieza para perezosos de verdad que si recoge mugre y si se recoge mucho polvo también pero quería contarles que yo llevé como unos 34 palitos de estos he llevado a colombia cada vez que voy y a mi familia les ha encantado yo los estuve buscando en home center en varios lugares en colombia y no los encontré pero esto es excelente para poder darle mantenimiento a las casas también los busqué en méxico hasta en walmart no los encontré también llevé algunos para allá y de verdad que si les ha gustado que no los encontré bien Y por último amigos, el balde con agua, un chorrito de cloro y también un chorrito de suavizante para telas que te guste a ti. A mí me encanta este de suavitel y también el trapeador, a mí me gusta el Ocedar, este es un trapito de microfibra que también limpia muy bien. De todas maneras yo le dejo todos los enlaces de todo lo que nombré aquí abajito de las descripciones, pero lo puedes encontrar en Walmart, en Target o en cualquier supermercado. Este tipo de limpieza express nos ayuda mucho cuando vamos a tener una visita inesperada o muchas veces se pasa la semana y no alcanzamos a hacerle la limpieza regular. Entonces de esta manera las casas no se decaen y así aguanta un poquito más hasta que realmente la limpiemos. Estén súper pendientes amigos de los videos de limpieza porque les tengo tres Swiffer con los pañitos y todo para rifar con otras cositas más. Bueno amigos espero que te haya gustado mucho el video, regálame un like para seguirte sacando videos así parecidos. Y mira quería enseñarles esto, como quedó de sucio, a lo mejor aquí no se note tanto pero sí, es una buena herramienta. Así que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!